Yerimua le tiene miedo a que la reciban como estuvieron aventándole tomate, huevo a Kareli Ruiz en donde ella pues va a estar presente en Acapulco el día de hoy Yerimua ya está viajando para allá y también pues como les digo estuvo mencionando eso que se hizo muy viral de Kareli Ruiz en donde pues ella dijo que no le estén aventando huevos y mejor pues ella dio una sugerencia que es lo que le pueden aventar si es que le van a aventar cosas porque como ustedes ya saben recuerdan que a Kareli le hicieron algo similar así en donde pues sí se pasaron de lanza al hacerle eso a Kareli Ruiz pero no amigos el día de hoy Yerimua va con todo un mover la cola va a estar en Acapulco y allá va a estar pues bailando porque obviamente no van a estar soportando el mover la cola de la Yerimua así que a continuación veamos lo que Yerimua nos estuvo contando al respecto pues sobre que no quiere que la avienten huevos ni tomate así que aquí se los dejo bueno chicos pues mañana nos vamos a Acapulco así que pues ahí me verán en el carrito dándolo todo, perreando, no me vayan a lanzar tomates culeros si van a lanzar algo que sean chéves, que sean forlocos me gusta la ultra y me gusta el tequila también, me mamo el tequila entonces no vayan a pasarse verga, yo voy a divertirme con todos ustedes y nos vemos mañana ya nos vamos a Acapulco chicas y ya por fin voy a poder estrenar mi camionetón ay no que nervios, me siento muy perra la verdad, muy perra, muy bochona voy de esas los eagle lights? no, esos los dejamos en el coche la verdad es que se nos hizo muy divertido que Yerimua nos estuvo comentando al respecto de que es lo que ella prefiere que la avienten si es que le iban a aventar algo porque pues esperemos y no pase eso y reciban con todo el flow a la Yerimua será porque pues últimamente ha estado recibiendo mucho hate Yerimua desde que pues ahora resulta que dicen que regresó con Yerim y que nunca ha cortado con Yerim y que Yerim sigue con ella y es más que está en el mismo hotel que Yerimua quizás ella como que pues está ahí alertando a sus fans para que no la reciban mal y tampoco para que le lancen eso o tipo cosas así quizás a lo mejor por eso andaba con un poquito así como que de miedito como que de que sacaba de onda así que pues no hay que recibir a Yerimua así sino que pues dice que con un tequila que es lo que a ella le gusta muchísimo pero que opinan al respecto de lo que nos estuvo contando Yerimua